Somos tierra, somos agua, somos aire, somos fuego. Hoy, nuestra madre tierra respira y nos da una gran lección. Nos muestra que ella como ser vivo e inteligente, es creadora de su propio hábito, con la capacidad de recrearse a sí mismo y reinventar su entorno, con o sin ayuda de la presencia humana. Nos enseña que la felicidad no llega cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos de lo que tenemos. Porque la tierra no es de nosotros, nosotros somos de la tierra. Un renacimiento que amorosamente nos invita a florecer por dentro y así obtener la claridad y la fortaleza para evolucionar en una nueva oportunidad de vivir en ella. Sin embargo, nuestros siguientes pasos deberán ser dados respetando, honrando, cuidando y amando a nuestra madre naturaleza. Quien con su sabiduría y bondad nos provee de todo lo necesario para vivir en equilibrio. No olvidemos que la verdadera medicina está en la naturaleza y que el poder más grande para sanar es el amor. Mostremos a nuestros niños que el equilibrio es el principio supremo de todo y la cosecha futura dependerá de lo que sembremos hoy en ellos. Es tiempo de preguntarnos, ¿cuáles son las huellas que dejan mis acciones hoy? Seamos parte de este movimiento de conciencia, de amor hacia nuestro planeta, a la humanidad, a la vida. Recordemos que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega, sueña, perdona, ama cada segundo, de cada momento que vivas. Silenciando nuestro ego, el poder se elevará, es tiempo de despertar. Silenciando nuestro ego, el poder se elevará, es tiempo de despertar.